La Biblioteca Municipal de Jesús Lara La Biblioteca Municipal de Jesús Lara data más o menos del año 1844 En ese entonces seguramente estaba el mazadeño Kidi quien había fundado esta biblioteca El libro más antiguo que cuenta la biblioteca data de 1680 más o menos que son las Leyes de Indias que trata un libro como la Constitución Política de nuestro Estado En ese entonces, en esos años eran ese tipo de libros Las Leyes de Indias que todavía estaban empastados en cuero de chivo La Biblioteca actualmente está contando aproximadamente con, estamos llegando a alrededor de 50.000 a 60.000 libros 50.000 posiblemente en nuestra biblioteca central y unos 10.000 asistidores en unos 12, 13 bibliotecas zonales distribuidas en distintos distritos de nuestro campo La Biblioteca está abierta y disponible en los horarios de 8 hasta las 8 de la noche y los sábados de 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde Les invitamos a todos los lectores para que visiten nuestra biblioteca y sea un centro para que ustedes puedan recabar su información que ustedes se quieran